Miren nada más, por favor, quién reapareció en el metro de Londres. Miren nada más y nada menos que Banksy. ¿Usted qué opina? ¿Él es Banksy o no es Banksy? Yo digo que sí. Cuénteme a mi Twitter, arroba Yuriria Sierra. Me emocionó muchísimo ver esto hoy por la mañana, porque además, por supuesto, que se va a globalizar inmediatamente esta imagen y va a crear la conciencia necesaria entre la gente para portar el cubrebocas, sobre todo al interior del transporte público. Hay que portarlo en todos lados, pero sobre todo en el transporte público. Lo aplaudo muchísimo, me dan ganas de llorar, de alegría, de que Banksy se la haya jugado, Banksy este hombre que ha logrado conservar su anonimato a través de los años y se la haya jugado de esta manera para mandar este mensaje urgente, no nada más a los londinenses, sino a todos los hombres y las mujeres que se transportan en metro y en camión y andan en las calles en nuestros días mientras coronavirus, pues con un estornudito así, se puede transmitir. Y todos los que deciden, como en México, que les vale sombrilla no ponerse el cubrebocas. Ratas, así, los que no se ponen, los que no se lo ponen, así, esos son ratas.